en el adulto mayor. Estamos en el mes del abuelo, mes del adulto mayor, y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Severino? Hola, Ceci, pues, muy bien. Antes que nada, pues, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí contigo, con todo el auditorio de Arriba Corazones. Siempre es un gusto platicar de estos temas de nutrición que tanto nos gustan, y sobre todo, pues, este tan importante que es la nutrición en el adulto mayor, porque es una de las etapas más importantes de la vida, es nuestros años dorados. Así es. Es un objetivo, una meta al que todos aspiramos a llegar, y qué mejor llegar en mejores condiciones de salud. Yo siempre he dicho, no se trata de evitar enfermedades o encontrar una quinta esencia de medicina, sino de tener calidad de vida. Exacto. Y todo esto lo vamos a conseguir, pues, con el alimento y con el ejercicio. Y en el adulto mayor, por la etapa que tiene de vida, en el que se puede decir que tenemos, y es una etapa a veces degenerativa, pues, tenemos que tener muchísimo más conciencia del tipo de ejercicio y del tipo de alimentación que tenemos. Cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de que siempre tenemos que tener ciertas actividades y ciertos ejercicios que nos ayuden a no perder esa movilidad que usamos durante la vida. Un ejemplo, una persona que pudiera ser estilista y que utiliza mucho su tren superior, sus manos, sus hombros, para trabajar. Con el tiempo, si esta persona deja de trabajar, de hacer uso de sus extremidades, de su tren superior, este se va a desgastar y, por tanto, él necesita ejercicios y una alimentación adecuada para que esto se mantenga. Cuando yo veo en redes sociales, personas que buscan a veces consejos de gente muy joven o a veces estas nuevas tendencias de dietas de moda, no son dietas que les puedan servir a un adulto mayor, a una mujer que está empezando a perder su ciclo hormonal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que tienen que tener una alimentación muy específica. No es lo mismo un muchachito que empieza el gimnasio, que tiene 18 años, que puede comer, vamos, hay hasta chistes de internet, ¿no?, de que consumen cierta soda de cola y un virote y van a tener una arieta perfecta. Y pues no, lamentablemente a veces creemos que el tener la energía significa que estamos bien nutridos. Y eso a veces también nos pasa con los viejitos. Los muchachos, como repetimos, están en una etapa de desarrollo, de crecimiento. Es como una plantita que ya está germinando, empieza a crecer. Igual, dependiendo del tipo de agua que le tengamos, es el tipo de crecimiento que va a tener. Pero la planta va a crecer. Es algo lógico. La planta está en el mejor momento para poder desarrollarse. Pero si la planta ya creció, ya floreó, y ya sabemos que sigue por un proceso de descomposición, imagínate que a pesar de eso, y queremos que la florecita o la plantita nos dure más, y en lugar de regarla con agua, le aventamos productos químicos, o cosas que van a hacer que estacionguie, o que se pierda más rápido, ¿no? Y lo mismo es con el ser humano. Cuando uno está joven, todo lo que comamos, el cuerpo lo va a ayudar para que podamos crecer, desarrollarnos, porque estamos creciendo. Después de cierta edad, nuestras funciones empiezan a limitarse, y necesitamos preservar. En el adulto mayor, ¿qué se necesita preservar? La musculatura, los tejidos, los ligamentos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, obviamente, se va haciendo cada vez más rígido, va perdiendo flexibilidad, va perdiendo movilidad, y si a esto le unamos que la mayoría de las dietas, en el adulto mayor tenemos casi siempre dos tipos, o el que se me va al extremo de estar con mucho sobrepeso, o una persona que tiene mucha desnutrición. Y estos dos factores van muy de la mano. Creo que el factor que los definiría sería la actividad física. Cuando tienen una muy buena actividad física, y una mala alimentación, viene esta desnutrición. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo va a estar buscando la manera de preservarse, y de seguir trabajando. Entonces, si yo adulto mayor, hago algún ejercicio, pero no tengo la alimentación adecuada, mi cuerpo se va a empezar a autoconsumir, lo que llamamos un catabolismo. ¿Por qué? Porque van a necesitar esos nutrientes de algún lado. Hablamos aquí siempre de las proteínas. Si el adulto mayor no consume sus niveles adecuados de proteína, no solo va a perder la musculatura que ella tiene, sino que no va a generar obviamente nueva, ni la va a preservar. Ahora, los niveles de proteína en un adulto mayor, no va a ser tan sencillo como una persona que se está entrenando. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hablar también de las patologías que puede tener el adulto mayor. Ya personas en este ciclo de vida usualmente pueden llegar a presentar alguna patología, desde una diabetes, algún problema renal, alguna dislipidemia. Entonces, todo ese tipo de observaciones tiene que verlo el nutriólogo, un médico responsable que a lo mejor te lo canalizó, y entonces ver el tipo de alimentación y tratamiento que puede llegar a tener. Un ejemplo, mi abuelo hace, ¿qué será? Unos 15, 20 años, tuvo una cirugía de cateterismo. Entonces, el cual terminó, él no llevaba una dieta normal. Ya era un hombre de 70 años, debería haber llevado una dieta ya más adecuada para su estilo de vida. Nunca la llevó. Como todo buen mexicano, la dejó. Dejamos toda la isla. Exacto. Llegó el cateterismo, algo que puede haberse evitado porque es una obstrucción muy leve que tenía ahí en sus venas, en su corazón y demás. Le hacen este procedimiento y al salir, pues su cardiólogo le da una dieta. Lo canalizan a la nutrición, a la nutricional, y la dieta que le dan es una dieta baja en sodio para bajar su presión arterial, su salud, baja en grasa para que no vuelva a hacer esos tipos de taponcitos y demás. Entonces, ya esta persona tiene un tipo de dieta que va ahora en su casa, se va a empezar a cocinar sin sales, sin grasas, tratando de cuidar sobre todo, yo siempre lo digo en el paciente, la musculatura, su peso. ¿Por qué? Porque en el viejito siempre a veces tendemos a, ah, no, pues a quitarles la comida sin pensar en las consecuencias a largo plazo. He tenido pacientes que el mayor problema a veces también con la persona de la tercera edad, sobre todo en mujeres, es que se nos olvida que siguen siendo personas, que siguen siendo mujeres, que siguen siendo vanidosas, y que entonces cuando pegamos en eso de la vanidad, en una persona cuando empieza el proceso de envejecimiento, puede llegar a haber depresión. Entonces, una mujer de la tercera edad que empieza a perder musculatura, que empieza a ser baja de peso, que empieza a perder su cuerpo, pues se deprime. Y es difícil que me la lleven a veces, te traigo mi mamá porque no quiere comer. No, pues es que antes de venir incluso conmigo, también pudiéramos llevarla a una terapia psicológica, porque no creemos que el proceso de envejecimiento nos puede afectar. Entonces es un duelo. Claro, 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 claro. Un duelo que vamos a pasar todos nosotros. Todos, de alguna manera otros. No sé, yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida tenemos algún cumpleaños o alguna década de la vida que nos marcó más, que a los 20, que a los 30, que cuando cumplí 40. Entonces ahora en el adulto mayor, pues ya tiene otra perspectiva de la vida, de otras décadas. Entonces cuando empezamos a perder lo más básico de nosotros, que es nuestra movilidad, nuestra salud, nuestra apariencia física, claro que viene aparejada una depresión. Entonces yo siempre considero que en el adulto mayor no simplemente va a ser una dieta y ejercicio, sino también un trabajo colaborativo. Mira, ya me aventé de la nutrición al ejercicio. Y también vamos a lo que es terapia psicológica. Yo pienso que esos tres puntos en el adulto mayor son vitales. ¿Por qué? Porque si descuidamos cualquiera de esos tres, se nos va a descompensar en el aspecto del ejercicio, porque se nos va a hacer sedentario. Pierde musculatura, deja de comer y por lo tanto viene una depresión. Si me baja de peso, pues igual, pierde musculatura, dejamos de comer y viene la depresión. En este caso la señora me decía, no es que a mí no se me antoja comer nada. Y yo me veo muy flaquita y yo me siento deprimida y hasta ya no soy yo y ya me voy a morir y ya me siento muy vieja. Entonces todo este tipo de pensamientos, a veces los hijos fallamos en ese apoyo a los papás porque nos desesperamos, porque vemos esa situación muy ajena a nosotros, muy lejana. Y pues también tenemos que recordar todo el tiempo que es un proceso que todos vamos a pasar, por el cual todos vamos, y creo que la mejor manera de afrontarlo es cómo lo llegábamos. En este caso, pues repetimos, con una buena alimentación adecuada, cumpliendo sus niveles. El viejito no nada más debe de tener energía, no simplemente es darle su pancito, su leche, y que bueno, mientras lo mantenga con energía, y mientras él lo degluta, con eso va a estar bien. Creo que tenemos que tener un poquito más de conciencia de sus niveles de musculatura, de actividad física, y sobre todo de independencia. ¿Qué tantos movimientos básicos puede hacer mi adulto mayor para poder ser independiente? Y que esto vaya de la mano con su nutrición. Con su nutrición. Fíjate que es bien importante lo que tú mencionas, Severino. Decimos, bueno, que coma lo que se le antoje. Uno quiere comer, bueno, pues que se coma el pan con la leche, o que se tome su chocolate con su pan y punto. Ya comió, aunque sea eso. Eso sí es. Y eso está mal. Claro. O sea, para poder vivir y más años, tenemos que llevar una buena alimentación, no dieta, sino alimentación balanceada, perdón, y acudir con un buen nutriólogo, porque los nutriólogos no son nomás para bajar de peso. No. No son que para hacer músculo, como tú mencionas, sino para que esté bien uno mismo. Exacto. Y también adaptarnos la familia al adulto mayor, que eso es bien importante. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a llevarte con un nutriólogo, ya que no quieres comer, pues vamos viendo a ver cómo andas, qué es lo que te recomiendan, y también que le digas qué es lo que te gusta comer, porque en ocasiones los hijos les quitan la comida que les gusta. No, eso es lo peor que te mencionaste, esos dos puntos que quisiera hacer mucho énfasis en el cuidado del adulto mayor. Uno de ellos es recordar que son seres adultos independientes. Exacto. Porque tendemos a infantilizarlos por el hecho de ver que perdieron fuerza. Yo muchas veces con los pacientes yo creo que me dicen, lo que yo más tengo miedo es perder mi independencia, mi fuerza, porque luego ya mis hijos me empiezan a ver como, ah, ahora, ok, ahora puedo con mi papá, ahora le puedo quitar el carro, o le puedo decir, no salgas aquí, no salgas allá, y entonces el adulto mayor se empieza a sentir, pues un hijo, se empieza a sentir controlado, y todo esto a la larga les genera un tipo de depresión. La segunda es, yo siempre he dicho, yo no soy una persona, no me considero un nutriólogo, este, de control de peso, o peso centrista, creo que hay muchísimos factores más para determinar la salud de una persona, y en el caso del adulto mayor, lo primero que tenemos que hacerle caso siempre también es al antojo, a lo que el paciente quiera. Importante, porque tenemos que recordar que mientras el adulto mayor no tenga una patología grave, ejemplo, que sea una persona diabética, y que de antojo de desayuno quiere una torre de hot cakes, pero si supongamos que es un adulto mayor sano, este, y de revés en cuando que, hija, pues se me antoja que me des un menudito, o hija, se me antoja que me des esto, son platillos que podemos darle con sus limitaciones, y sus restricciones, obviamente no va a ser de diario, pero son ese tipo de gustos, que si nosotros como adultos no los damos, los niños se los dan, cuan más el adulto mayor también tiene derecho a hacerlo, y en el adulto mayor a veces es difícil, porque a diferencia del niño, que si le cumplen a veces todos los berrinches, y es peor, yo creo que debería haber más cuidado, en lo que ingiere un niño, que lo que ingiere el adulto mayor, porque el niño va llegando, y el adulto mayor ya va de salida, entonces, y creo que cometemos muchísimo ese error ahorita, muchos errores, creo que si adecuamos la dieta del niño, no tendríamos por qué limitar al adulto, ni mucho menos al adulto mayor, y en el caso del adulto mayor, recordar eso, uno, el gusto, la empatía, y no darles alimento simplemente por tenerlos activos, o con energía, exactamente, porque simplemente vamos a cumplir una función energética, lo vamos a mantener ahí, pero yo siento, yo siempre he dicho que cuando alimentas a un adulto mayor, con, ¿cómo se llama?, con panecitos y azúcar y demás, es como cuando pagas el mínimo de la tarjeta, andale, exactamente, no sé si es cierto, sobrevives, pero realmente no estás solucionando un problema a largo plazo, y el viejito va a estar ahí, y se te va a mantener, pero se te va a enfermar, se va a enfermar, continuamente, entonces, es cuestión nada más de dar cierta nutrición, y recordar al adulto mayor, yo siempre lo he dicho, y se lo digo a todos mis pacientes, ¿qué mejor medicina quieres?, una pastilla, una jeringa, una cirugía, o un buen plato de comida, un buen plato, yo prefiero un buen plato, es como les decimos a los adultos mayores, bueno, yo acostumbro a decirle al adulto mayor, es fin de semana, es domingo, domingo feliz, domingo libre, así es, cuando tú les dices domingo libre, dicen, ah, entonces, me puedo comer esto, me puedo comer aquello, y no se lo comen todo, severino, o sea, también hay que manejar la psicología, en un momento dado, en el adulto mayor, y que uno mismo debe de saber, qué puede y qué no puede, a veces queremos ayudar, y terminamos empeorando, un ejemplo ya muy rápido, un paciente que yo tengo, que vive con diabetes, me lo llevaron, porque yo lo tengo bien controlado, con su azúcar, pero le di un pequeño subidón, y me decía la esposa, es que no sé, yo le controlo muy bien, todo como usted me dice, y tiene sus tortillas adecuadas, a cómo debe de comer, su cantidad, que comió el fin de semana, fuimos a una fiesta infantil, había pastel de chocolate, y le dije, ah, no comió doctor, no comió yo, ah perfecto, y que, entonces por qué le subió, él quería que le diéramos, una rebanadita de pastel de chocolate, entonces no le quise dar, pero había tamales, entonces mejor le dije, comete otro tamal, y se comió dos tamales, y luego se comió la mitad del mío, y la de mi hija, ah pues se comió tres tamales, y tantito tole, ok, tres tamales, son el, a través del SMI, que es el sistema mexicano, de alimentos y equivalencias, me dice que un tamal, me equivale a cinco tortillas, no me digas, más la grasa, que tiene de la manteca, más la carne, o sea, los lípidos y la proteína, le dije, el señor se comió, alrededor de quince tortillas, si su límite son tres, porque cree que le subió el azúcar, no, por los tamales, le dije, veinte gramos de pastel de chocolate, como veinte, veinte gramitos, según yo, una rebanada, una rebanada pequeña, me equivale, a tortilla y media, sin contar los azúcares, son equivalencias, más o menos, entonces yo digo, hubiera sido muchísimo más fácil, que el señor se hubiera comido, su rebanadita de azúcar, bien medida, a ese subidón, porque también uno cree, que dice, ah, es que es azúcar, y creemos que tenemos que ver, el cerro de azúcar blanca, de la caña, para creer que eso nos va a subir, la diabetes, pero no, o sea, tenemos que saber, que la glucosa, y el azúcar, está presente, en todos los carbohidratos, desde las harinas, hasta ciertos vegetales, y ciertas frutas, entonces, hay que tener cierto control con ello, verdad, y al final del día, pues todo se hubiera solucionado, con darle el antojo, al ala, yo le hubiera dado la rebanada de pastel, porque saceas el gusto, el sabor, a una persona diabética, les encanta el chocolate, les encanta el pastel, bueno, por qué no dárselo, está bien, te doy un pedacito de pastel, ya no se hubiera comido los tres tamales, yo siento que, a mí las dietas, sí, totalmente, las dietas restrictivas, esas son sus, sus grandes fallas, entonces, pues uno siempre tiene que tener, un poquito más de, de asesoramiento, de control, yo siempre he dicho, yo no soy un, un nutriólogo, este, peso centrista, me considero más un educador, a mí me gusta que las personas, que vienen conmigo al consultorio, y yo les enseño a comer, y en el caso del adulto mayor, pues si viene con sus familiares, es enseñar al familiar, cómo alimentar al adulto mayor, ¿por qué? porque no vas a estar yendo, toda la vida con un nutriólogo, para que te dé una hojita, de que hay que no puede comer, tu papá, ay no, eso es horrible, no, eso es como una sentencia, entonces, yo prefiero mil veces, tráeme a tu papá, te enseño cómo le puedas preparar de comer, de paso, limpias tu alimentación, limpias la alimentación de los niños, y toda la familia está adecuada, porque no se vale, que al, al adulto mayor, le dan, su, sus alimentos, todos mal cocidos, sin sal, sin saborizantes, y el resto de la familia, comiéndose una barbacoa, con tres tortillas, y todo, entonces, pues no, ya escucharon, más vale prevenir, que lamentar, llevar una buena alimentación, y sobre todo, en este mes, hay que regalarle, de veras, una buena alimentación, al adulto mayor, esto es un buen regalo, llevarlo, a que balanceen su alimentación, a que el adulto mayor, esté feliz, con lo que come, con lo que se le antoja, ya escucharon a Severino, o sea, si hubiera comido, la rebanada de pastel delgadita, a tres tamales, imagínense nada más, pero no sació su gusto, del pastel de chocolate, ni lo sació, y nada más tuvo, un subidón de azúcar, entonces mejor, le doy, le doy el pedacito de, de pastel, porque dices, no, ya no quiero, a veces tenemos que usar, un poquito más la lógica, exactamente, y el sentido común, independientemente, de las instrucciones, y todo lo demás, Severino, donde te encontramos, excelente plática, pero si nuestro público, quiere seguir contigo, en fin, a donde nos podemos dirigir, se pueden comunicar conmigo, a los teléfonos, el del consultorio, que es el 33, es el 3165-0559, el de mi teléfono privado, que es el 3332-4515-34, solamente WhatsApp, en WhatsApp, o también pueden marcar, nada más, siempre mencionando, que vienen de arriba corazones, y vamos a darles un descuento, a las 5 personas, que nos busquen, que quieran una consulta, para su adulto mayor, yo les voy a dar, el 50 de descuento, pueden encontrarnos, en los teléfonos mencionados, o en redes sociales, estoy en Instagram, como NutriYuyitero, o Seben Alcalá, en Facebook, en Facebook, para que, bueno, lo sigan, te quiero felicitar, Severino, muchas gracias por todo, Severino es una persona excelente, muy dedicada, a su profesión, a todo lo que hace, y yo se los digo, porque lo he vivido, bajó de peso, a una persona joven, bajó 20 kilos, pero no los bajó, inmediatamente, se enseñó a comer, a llevar una buena alimentación, y está feliz y contento, eso es lo principal, ahora, estarán haciendo músculo, que pierden en un momento dado, y eso es muy importante, Severino, muchísimas gracias, muchas gracias a ti, por invitarme, y cuando gustes, aquí estamos, aquí tienes tu sección, seguimos viendo, platicando más, gracias Severino, que estés muy bien, gracias.